Bueno Susy, ya empieza nuestra estancia en Francia. Saluda Glody. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos en un móvil home. Algunos lo llaman bungalow, pero te espabilen un poco. Una cabañita. Digo algunos y bueno, no saldrá mejor. Por ahí atrás un jambar. Bueno, francesitos igual que yo. Mira lo di, que no entiendes un pito de lo que hablan aquí. Es cierto, ahora luego os lo enseño. Primero vamos a hacer un chur, un chur práctico. Va a tardar poco, tal cual. Bueno, miren, cuando entras, mira, me pongo en esta punta para que veáis. Tiene la cocinita, con los muebles, una tele que puede llegar a parecer grande, pero no sé. Luego tenemos la habitación donde van a dormir mis abuelos, una habitación pequeña. O sea, yo digo, en serio, comprar todo animal. Vale, por ahí tenemos a un Glody salvaje. Como decía, un Glody salvaje. Y nada, si venimos, pues bueno, podéis ver microondas. Aquí un sofá en forma de L quiere decir que está bastante godine, bastante, bastante alcolchado. Bueno, por aquí tenemos. Yo iba a la piscina, eh. Me he dejado hasta acabar el vídeo. Vale, como os decía, aquí las charlitas en Instagram, con la cámara de Instagram doble, Starverse, todo bastante chiquitino, o sea, compactito. Esto no es armario, ¿por qué? Porque si vienes por aquí, tienes el lavado y la lucha. Queda así bien compactado. Luego tenemos lo que no le interesa nadie, que es esto de aquí, pero yo os lo enseño igual, que es el termo de aguas o además. Unas sombrillas, súper curiosas. El excursado, el váter, el retrete, el WTF, como lo queráis llamar. Nuestra habitación. Que tiene algo curioso, y es que si yo entro, que por cierto, es un chino estrecho. Si yo entro y cierro la puerta, puedo acceder a nuestras cosas. Porque la puerta abierta no. Tóquete los bosques, los pequeños, que es esto. Nada, una vasita, la cocina que le he dicho antes, y ya está. Luego, pues aquí tenemos las cosas extendidas. Y ya vamos. Gente, tenemos otros señores mentales. ¿Me estás grabando? Sí. ¿Qué tal? Ese va a ser un clip random para el vídeo. Te ha hecho de menos, tío. Bueno, gente, ya era hora de vloggear para el canal de YouTube. Bueno, estoy aquí con la GoPro, como podéis ver en la playita. Gente, mirad lo que es esto. Gracias. 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 Gracias.